Muy buenas tetes y lindas señoritas, hola venga y bienvenidos de nuevo en mi canal. Hoy os traigo este vídeo por el problema del kick por sospecha de hack. Bien, primero de todo, se debe a dos cosas. Primera, que uses hacks y ahí la solución es fácil, te cae ban y punto. Pero si estás viendo este vídeo, se trata precisamente de que no es tu caso y por lo tanto la causa es por problemas técnicos. Estos pueden ser que la información que se envíe desde vuestro PC, es decir, el cliente del juego, al servidor no llegue bien o no sea válida por decirlo de una manera simple. Que debido a la desconexión con el servidor o la latencia, el servidor no puede verificar o contabilizar bien vuestros movimientos o que se hayan corrompido archivos del juego causando la desconexión u otros problemas. Entonces, para solucionarlos, ¿qué opciones tenemos? Primero, comprobar vuestra conexión. Que la conexión de vuestro proveedor de internet funcione bien, ya de por sí, si podéis ver este vídeo desde vuestro PC debería estar funcionando bien. Que vuestro PC esté bien conectado a internet, ya sea por Wi-Fi o por cable. Vamos, que no esté ningún cable medio suelto del PC al router o del router a la toma de teléfono o de fibra. Que no hayan más aplicaciones funcionando en segundo plano que puedan causar latencia, como el antivirus, por ejemplo. Normalmente los antivirus también tienen un modo juego que evita eso sin necesidad de apagarlo o de cerrarlo. Bien, una vez comprobada vuestra conexión, lo segundo es que hayan archivos corruptos. En este caso, cerrar el juego y el launcher y eliminar la carpeta Game y todo su contenido de la carpeta de instalación del juego. La ruta, si lo tenéis instalado desde G-Face, es decir, desde la página oficial, es esta. Y si lo tenéis instalado desde Steam, es esta otra. Entonces, arrancáis el launcher del juego y le dais a Actualizar para que se os vuelvan a descargar los archivos eliminados. Y ya iniciáis Warface. Si preferís o si os da problemas al hacer este método, podéis desinstalar el juego y volver a instalarlo, que básicamente tiene la misma finalidad. Bien, y la tercera cosa es que se lleva a alguna aplicación que interfiera con el anti-chip. Para ello hay que hacer un Clean PC Restart. Ya os aviso que es un poco tedioso y posiblemente engorroso si no estáis familiarizados con tocar la configuración de arranque de Windows. Pero básicamente se trataría de comprobar una a una todas las aplicaciones reiniciando cada vez que comprobemos una para ver cuál es la que provoca el fallo de Warface. Para ello, vais a Inicio, escribir MS Config y le dais a Enter. Esto es desde Windows 10. Si tenéis otra versión de Windows, vais igualmente a Inicio, Buscar y ahí escribís también MS Config y le dais a Enter. Entonces os abrirá esta ventana y comprobáis que lo tengáis como yo, con Inicio selectivo y vais a la pestaña Servicios. Aquí clicáis en Ocultar todos los servicios de Microsoft. Después en Deshabilitar todos y Aceptar. Entonces reiniciáis el PC y una vez reiniciado tenéis que comprobar el Warface a ver si os funciona sin problemas e ir volviendo a entrar a Configuración del Sistema como os acabo de mostrar y comprobar una a una cuál es la aplicación que os provoca el problema. Aquí tened en cuenta que el Anti-Cheat os detectará las aplicaciones de terceros que interfieran o afecten al juego. Y las únicas aplicaciones de terceros permitidas por Anti-Cheat de Warface son el Steam Overlay FPS Counter, el OBS o Open Broadcaster Software, el Fraps y el Overwolf. Todas las demás aplicaciones que interfieran con el juego os las considerará como hacks o trampas. Por otro lado, en cuanto a la preocupación de si os caerá ban porque os haya saltado el aviso, no debéis preocuparos siempre que no hayáis usado hacks ni trampas ni los hayáis instalado. Ya que todos los reportes son comprobados manualmente antes de un ban. Esto por norma general no falla, pero si por algún casual os llegase a caer un ban y consideráis que es erróneo, podéis poneros en contacto con el soporte de Crytek mediante el sistema de tickets. Y el enlace a la página de soporte de Crytek os lo dejo en la descripción de este vídeo. Finalmente os recomiendo que descarguéis el juego desde la página oficial en vez de desde Steam, ya que es de donde me habéis reportado menos problemas y fallos y a mí personalmente me funciona mejor. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya sido de mucha utilidad, si era así, like a saber que os ha servido y os funciona bien. También compartirlo con vuestros amigos que estén teniendo este problema para que los solucionen y puedan jugar tranquilos otra vez. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.